Y nos vamos a la copa, todos los niños después de chupar Nos vamos todos para la cancha, que vamos la popular Y nos vamos a la avalancha, cuando te va a aparecer Todas las chichadas se vuelven locas, vamos a cantar, vamos a alentar Y nos vamos a la copa, todos los niños después de chupar